Desde cierta rama del feminismo, el feminismo radical, se nos vende continuamente la idea de que las mujeres, casi por genética, son seres celestiales, que no tienen maldad y que viven oprimidas por estructuras sociales patriarcales que les explotan, les maltratan y les impiden crecer y expresar todo su potencial, que nunca denunciarían, por ejemplo, en falso, y que siempre que haya una denuncia por malos tratos, por ejemplo, por parte de una mujer, hay una verdad de fondo que obliga a la sociedad a proteger a esa mujer buscando de manera preventiva Alejar al denunciado de la supuesta víctima y que pase al menos una noche de manera preventiva en el calabozo En base a todo esto, se ha cambiado el ordenamiento jurídico de España, por ejemplo, y esto es lo que sucede a día de hoy a un hombre en España si recibe a día de hoy una denuncia por malos tratos, ya sea esta denuncia falsa o verídica En la duda, se presume de culpabilidad al género masculino, eso por defecto Y esto nos lleva a una pregunta, ¿existe la maldad también entre las mujeres? ¿Son capaces las mujeres de denunciar en falso? ¿Y si te dijera que las denuncias falsas existen? ¿Y si te dijera que el principal ejemplo y modelo de mujer que denuncia en falso viene, por ejemplo, de una mujer que ocupa un puesto en la política? ¿Y si te dijera afín al gobierno? ¿Y si te dijera que esa política que denuncia en falso forma parte del gobierno y es una ministra? ¿Y si te dijera que es la ministra de igualdad? ¿En qué manos creerías que están entonces las políticas de igualdad en España? ¿Crees que todo esto acaso es fantasía y que es un delirio mío? ¿Crees acaso que esto es el guión retorcido de una novela o una película distópica? Entonces te digo que crees mal, porque en este caso la realidad aquí supera la ficción. Irene Montero ha sido condenada por acusar falsamente de maltratador a Rafael Marcos. Y ayer tuvo que publicar con nocturnidad y alebusía la sentencia tal como pedía la misma. ¿Habías escuchado hablar de ello? ¿De dónde viene todo esto? ¿A qué más ha sido condenada Irene Montero? Pero quédate hasta el final porque te desvelaré cuál es la real utilidad para la sociedad de esta sentencia que es ejemplar, sienta jurisprudencia y puede ayudar a muchos hombres. Venga, vamos a verlo. Bueno, la verdad que tengo que matizar. No es lo mismo acusar de maltratador a una persona públicamente, lo cual podría considerarse una calumnia, que es realizar una denuncia falsa, que es ir a policía a poner una denuncia falsa. Bien, pero que duda cabe de que para lo segundo es necesario pasar por lo primero. Y lo primero es lo que hizo Irene Montero. Y realmente Irene Montero no fue a realizar una denuncia falsa por malos tratos, pero sí que respaldó públicamente a una mujer que había acusado de maltratador a su marido para proteger a su hijo, su hijo que además había sustraído injustamente al padre. Y esto llevó a Irene Montero a publicar un tuit declarando que Rafael Marcos era un maltratador, tal como indicaba María Sevilla, su mujer, para justificar una serie de acciones que había emprendido con el fin de alejar a su hijo del padre. Todo esto derivó en una causa judicial que entiendo yo que pasa por lo civil, denunció Rafael Marcos a Irene Montero por calumnias, que es muy diferente de ser denunciada por haber aportado a la policía una denuncia en falso, que creo que pasa más bien por lo penal. No lo sé, como no soy un abogado, no soy experto en jurisprudencia, bueno, si tú me estás escuchando o hay alguien que me esté escuchando que es abogado o abogada, bueno, que escriba en los comentarios matice y yo fijaré ese dato como primer comentario y que cada cual lo pueda leer. Pero estos son los hechos, básicamente. ¿Quién es María Sevilla y quién es Rafael Marcos? ¿Y cuál fue la declaración que además acompañó a nivel público Irene Montero cuando publicó ese tuit? Lo vamos a ver en este vídeo. Hoy es un día muy importante y por eso creo que es de justicia, nunca mejor dicho, empezar celebrando ese indulto parcial que le hemos concedido a María Sevilla y la voluntad de este gobierno cada vez más firme para proteger a todas las madres protectoras. Como sabéis, las madres protectoras sufren injustamente y en muchos casos suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores. Por eso es tan importante que el Estado sal de la deuda que tiene con las madres protectoras, que hagamos políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas, que no pueden vulnerar los derechos de esas mujeres y por tanto que somos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras. En este caso le debíamos ese indulto parcial a María Sevilla y creo que es otra nueva victoria de las feministas porque cuando en este país ninguna institución y ninguna política pública respaldaba a las madres protectoras sí que había mujeres, pocas, cada vez más, defendiendo con pancartas, con su mano tendida, con su apoyo, con sus asociaciones feministas, poniendo dinero de su bolsillo, poniendo el cuerpo, exponiéndose a la criminalización para decir no estás sola, yo sí te creo y vamos a caminar juntas hasta que las instituciones protejan de forma efectiva a todas las madres que se están defendiendo a sí mismas y también a sus hijos e hijas frente a la violencia machista. Así que enhorabuena colectiva porque ese indulto por supuesto que es victoria de María, pero también es una victoria de todo el movimiento feminista y aquí está este gobierno de coalición feminista para saldar esa deuda que las instituciones tenemos con las madres protectoras. ¿Y quién era, o quién es, mejor dicho, María Sevilla? Lo tenemos aquí. María Sevilla saltó a la actualidad de los medios de comunicación por haber secuestrado a su propio hijo impidiendo que mantuviera contacto con su padre al que acusó falsamente de haber abusado sexualmente del mismo. Se dio a la fuga con su hijo en 2017 y con otra hija de una segunda relación siendo detenida a finales de marzo de 2019 en una localidad de Cuenca. Sevilla se presentó en sociedad como presidenta de Infancia Libre, tal como asesoró a Podemos y participó en sesiones en el Congreso y en la Asamblea de Madrid. Me surge la duda acerca de la conivencia entre la psicopatía y la política, ¿no? Y de cómo personas psicópatas extienden sus tentáculos hasta amarrar poderes políticos, ¿no? E incluso ocupar cargos institucionales que respaldan su praxis. Aquí no puedo decir que María Sevilla sea psicópata, pero este tipo de conducta tiene todos los indicios como para pensar que estamos hablando de una persona que está haciendo daño, intencionadamente a otras personas, separándolas para perpetrar sus propios fines. Incluso llega a tener un cargo en una estructura social con el fin de respaldar sus acciones, haciendo la bola de nieve más grande. Y llega incluso a acordearse con el poder político, asesorando a partidos políticos, o entrar en sesiones del Congreso y de la Asamblea de Madrid, otorgándose una autoridad que blanquea precisamente el delito de haber acusado injustamente, por lo que tengo entendido, y falsamente a un hombre de maltratador. Fíjate cómo alrededor de estos personajes a veces se crean realidades paralelas y la van encubriendo y dotando de capas, una más grande y más grave, respecto a la otra, haciendo la bola de nieve cada vez más grande, implicando a más personas con el fin de blanquear sus propios actos. No sé hasta qué punto poder diagnosticar de psicopatía a María Sevilla, pero desde luego hay muchos indicios para considerar que comportamientos de este tipo pueden ser expresión de personalidades psicopáticas, desde luego. Habría que atar más cabos, en fin. Pero aquí no estoy emitiendo un diagnóstico, obviamente, pero estoy lanzando una serie de indicios. Pero este no es el objetivo de este vídeo. Te voy a enseñar lo que ha hecho con noturnidad y alevosía ayer por la noche Irene Montero, que ha sido publicar el tuit donde debe de dar a conocer la sentencia, lo tiene que hacer en Twitter y, además, lo tiene que hacer en uno o dos periódicos de divulgación nacional y veremos cuáles son. Pero vamos a ir a ver el tuit de Irene Montero. Es esto que publicó a las 11 y 37 de la noche, el 10 de noviembre del 2023. No sé si es que estaba apurada por el día. Tenía que publicarlo ese mismo día. No lo sé. Porque hay que considerar que Irene Montero recurrió ante el Tribunal Supremo y perdió el recurso. Recurrió incluso ante el Tribunal Constitucional y perdió el recurso. Y, al final, tuvo que publicar ese tuit. Pero vamos a ver el tuit. Y, además, dice... Y elimino este tuit del 25 de mayo de 2022, que es el tuit en el que Irene Montero había acusado a Rafael Marcos de maltratador. Efectivamente, el tuit ha sido eliminado. Un golpe duro a la línea de flotación del ego de Irene Montero, del orgullo de Irene Montero, pero vamos a leer la sentencia. Dice Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. Por tanto, estamos hablando de una causa civil, no penal. Sentencia número 910 de 2023. En Madrid, 8 de junio de 2023, la sala ha visto la demanda de responsabilidad civil interpuesta por don Rafael Marcos Iglesia, representado por el procurador, tal, bajo la dirección de la letrada, Ruth Arroyo contra doña Irene María Montero Gil, representada y defendida por el abogado del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Aquí hay un elemento interesante, porque Irene Montero ha sido defendida por, no por un abogado propio, sino por el abogado del Estado. Es decir, que se considera que esta sentencia va en contra de Irene Montero por su ejercicio como política, como ministra del gobierno. Y por eso que la defiende un abogado del Estado. Esto es muy importante, porque esta sentencia no va a Irene Montero por sus declaraciones particulares, sino que va a Irene Montero incluso por el cargo que ella ejerce de ministra. Y esto es tremendamente importante, porque aquí hay un ministro que ha sido declarado culpable y que ha recibido una sentencia por haber señalado públicamente, utilizando su cargo, por tanto, su poder político, señalando, concretamente, a un ciudadano, a un ciudadano común. Y eso es muy importante, porque, no sé, porque alguno podrá considerar que esto es un comportamiento mafioso, el de abusar uno de su propio cargo de poder político para señalar a particulares. Pero es un aviso a navegantes, es decir, los políticos no deben de usar su cargo para señalar a personas particulares. Y es más, debido a esa sentencia, ¿hasta qué punto queda legitimada Irene Montero? Para seguir ejerciendo en ese cargo. Piénsalo tú en tu trabajo. No estás recibiendo una condena por lo penal, es cierto. Pero, ¿cómo queda tu reputación? En el ejercicio de tu cargo profesional, utilizas ese cargo para acusar de maltratado, por tanto, de acusar de algo que es susceptible de ser considerado delito. No es emitir un juicio, bueno, ese es un gilipollas, o es una tonta, ¿vale? Que puede quedarse como una ofensa personal, ¿vale? Pero aquí estás acusando de algo que tiene una trascendencia a nivel judicial, ¿vale? Tiene una trascendencia a nivel legal, porque la condición de maltratador está recogida dentro del código penal. Por tanto, estás acusando a una persona por ser maltratador de perpetrar un delito que no ha cometido. Y entonces esto ya entra dentro del término jurídico, dentro de la legislación, como para que esa persona necesite defenderse. Y Rafael Marcos, por eso, puso una denuncia. De haber dicho Irene Montero que es un imbécil, dudo de que Rafael Marcos hubiese tenido las condiciones legales para interponer una denuncia contra Irene Montero. No lo sé, pero bueno, eso es lo mismo. Si hay por ahí, al otro lado, una abogada o una abogada, que conteste y ponga matices de todo esto que estoy diciendo. Seguimos leyendo. El fallo por expuesto en nombre del rey, uy, del rey además, contra Irene Montero, que es republicana, con estimación parcial de la demanda presentada por el procurador tal contra Irene Montero, defendida por la abogada, condenamos a la demandada por haber vulnerado el derecho fundamental al honor del demandante como consecuencia de las palabras pronunciadas el 25 de mayo de 2022 en el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres y la publicidad dada a aquellas en su cuenta de la red social Twitter y, en consecuencia, condenamos a la demandada a abonar al demandante una indemnización de 18.000 euros con los intereses legales de tal suma desde la fecha de interposición de la demanda y con devengo de los previstos en el artículo 576 de la ley, bueno, esto ya no lo sé pronunciar, desde la fecha de esta sentencia. Dos, a publicar en la cuenta de la red social Twitter titularidad de la demandada el encabezamiento y fallo de esta sentencia, que es lo que hizo. A eliminar el tuit que la demandada publicó el 25 de mayo de 2022 a las 2.40 de la tarde compartiendo el vídeo del discurso que realizó las declaraciones lesivas contra el demandante objeto de este proceso. Cuatro, a publicar a su costa el encabezamiento y parte dispositiva de esta sentencia en un periódico de ámbito nacional. Y cinco, todo ello sin hacer especial pronunciamiento sobre costas. Esta sentencia es firme en derecho. Esta es la sentencia, ese es el fallo judicial y esto es lo que ha sido declarada en el Montero. Y este fallo es muy importante porque sienta jurisprudencia y es ejemplar. Como hombre, cualquier persona que en el ejercicio de sus funciones de padre o incluso dentro de ámbitos profesionales reciba por parte de alguien una insinuación o más bien una declaración explícita de acusación de maltratador, va a poderse defender gracias a esta sentencia contra la persona que le acuse de maltratador y demandar a esa persona y aportando las debidas pruebas poder ser indemnizado y la cuantía que le puede sacar a la demandada, en este caso, como podemos ver, son 18.000 euros. No sé si es porque influye el cargo político de Irene Montero, pero es ejemplar, sienta jurisprudencia y representa una pequeña herramienta legal por la cual los hombres a día de hoy se pueden defender de falsas acusaciones, no falsas denuncias porque para esto hay que pasar por otras vías, pero falsas acusaciones en público de ser considerados maltratadores. Eso para mí es la parte muy importante que nos permite tener un margen de defensa ante cualquier situación que se pueda dar en un futuro. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué te ha parecido este vídeo? Si te ha gustado, dale a like. Si crees que puede ayudar a otra persona, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, que te suscribas porque seguiremos hablando de estas realidades, siempre aportando un punto de vista psicológico, no puede ser de otra manera. Y bueno, con esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Mua!